Con dos partidos en el día de hoy se cierra una fecha más del torneo de microfútbol del barrio Aguas Claras. Con los dos partidos de esta noche damos cierre a la sexta fecha para ir ya ubicando los equipos en su posición. Queda una sola fecha en la cual como les digo en el microfútbol hasta la última fecha no se sabe. La otra semana se cierra la programación y veremos quienes son los clasificados para la siguiente ronda. La organización hace un balance de lo que han sido las fechas hasta el momento. Positivo porque son encuentros de que no son marcadores abultados, son marcadores ajustados, son equipos aguerridos. Tanto los ya veteranos contra los jóvenes, contra los que no tenían experiencia en los torneos abiertos. Y me siento feliz como organizador en este torneo porque ha dado muchas sorpresas. Equipos que se afianzan en la parte alta de la tabla y que van asegurando la clasificación a la segunda fase. El equipo que en este momento está afianzado pues ya se está peleando entre los equipos como es Global y como es el equipo revelación del torneo del Combo de Zapatoco. De igual manera también hay equipos revelaciones en el torneo microfútbol del barrio Aguas Claras. El Combo de Zapatoco son unos jóvenes de la comuna 3 que no salían de ese sector, jugaban solamente en su comuna. Y hubo un señor que decidió sacarlos de ese sector a participar con otras comunas, con otros deportistas de alto rendimiento y hoy en día es la revelación de este torneo. La programación se desarrolla los martes, jueves y viernes.